Me asusté al leer que, de acuerdo a la Academia de Pediatría Americana, la causa número uno de abuso infantil ocurre durante el proceso de aprender a ir al baño. Pensé que yo, como madre, podía afectar negativamente a mi hijo si no hacía esta tarea bien. Afortunadamente, descubrí una app llamada Party Training Learning with the Animus, la cual fue desarrollada específicamente para tener éxito con esta tarea. A mi hijo le encantó. Es una pierna y bien hecha. Es un cuento interactivo donde unos animales sienten mariposas en el estómago cuando tienen ganas de ir al baño. Y el niño es el responsable de llevarlos. Cuando termina entonces, es su turno. Recomiendo a todos en esta etapa utilizarla, ya que permite que los padres salgan un poco del problema y que los niños aprendan a su propio ritmo y a la vez lo disfruten. Realmente funciona. La puedes descargar en el App Store y en el Play Store. Me asusté al leer que de acuerdo a la Academia de Pediatría Americana, la causa número uno de abuso infantil ocurre durante el proceso de aprender. Gracias. Gracias.